Música Donde quiera que tu estés No me olvides por favor Por lo menos en tu mente Llévame Intenté yo convencerte Porque no quería perderte Pero no fue suficiente Y te perdí Cuando estés lejos Y me recuerdes Yo me pregunto Si quieres verme Sal de tu caula Que te detiene Abre tus alas Y regresa Si tú quieres Música Mi mundo se derrumbó La luz desapareció La sonrisa en mi rostro Se perdió Nuestra casa no es igual Como cuando estabas tú Le hace falta tu calor Igual que a mí Igual que a mí Cuando estés lejos Y me recuerdes Y me recuerdes Y me recuerdes Yo me pregunto Si quieres verme Si quieres verme Sal de tu caula Que te detiene Que te detiene Abre tus alas Y regresa Si tú quieres Si tú quieres Y regresa Y regresa